Toda la gente nos dice locos locos Que somos tontos y que nos falla el coco Que somos raros y que estamos rayados Y que con Cristo estamos chiflados Somos formiles con papas y señores Somos cristianos, también usamos brusones Somos cristianos Somos locos revolucionarios Somos cristianos Somos locos revolucionarios Siento que he tenido un encuentro personal con Jesús Si mi vida estaba vacía y no veía la luz Si en el mundo en que vivía todo era oscuridad y soledad No tenía sentido mi vida, todo vino mal Bendito Dios, bendito Rey Mi Salvador De al lado Todo poderoso Santo majestuoso Ciega mis ojos con la luz Un parque de ausencia Que no se me diste Ya nunca más me voy a dejar Nunca me voy a dejar Nunca me voy a dejar Nunca me voy a dejar Un momento Un momento Del regreso Del salvador Y se que vendrás El ladrón Por la noche Jesús, mi único amor, la fuente de mi inspiración, tú eres mi adoración, y Jesús. Gracias por ver el video. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Sería un tonto sin sentido, si no me quedo aquí contigo, solo un loco arrepentido. Si yo me aparto de tu camino, un pobre necio confundido. Si no te adoro y no te digo que tú eres mi Dios y tuyo es todito en mi corazón. Sería un tonto. Mientras más te busco, más encuentro de ti. Mientras más te busco, más te necesito. Si tú no te quiero, eres mi necesidad. Mientras más te busco, 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 más te busco Cristianos Somos locos revolucionarios Y somos locos, y somos locos Locos revolucionarios Y somos locos, y somos locos Locos revolucionarios Y somos locos, y somos locos Locos revolucionarios Y somos locos